Revivió Judas, convertido en la Malinche, que traicionó a su pueblo. Aquí nacieron muchos salvadores narralas, surgieron muchos, Judas. Bueno, fíjate que este gobierno anda criticando al gobierno, es que este es estúpido. Fíjate que yo pensé que, no, yo pensé que Narrala, yo pensé, no, hombre, Narrala es un estúpido. Sí, hombre. Este gobierno anda criticando al gobierno. Fíjate que se hizo oposición y ganó la elección, es que este, hombre. Decile a tu muchachita que hable. Ese es el problema de agarrar puestos sin tener la capacidad. Y es vicepresidenta del Congreso. No volvió a hablar. El presidente del Congreso no ha renunciado al PSH. Y ya está actuando. Lo único que lo han dejado solo. Los del PSH. Yo le digo a Alicia Ramos, a la doctora Figueroa. Estás allá, a los hospitales. Quieren que se los vayamos a dejar en las casas. ¡No, hombre! Está el Inculpen, está el Seguro Social. Aquí les estamos demostrando con TX. Ya se les eliminó. ¡Presionen! Díganle al loco del palo. ¡Ey, cálmese usted es designado, hombre! ¡Vaya, díganle! ¡Ey! ¿Qué pasa, Tala? Pues que ese conoce la casa y se habla con ellos. No quieren recuperar el país. Quieren ir acumulando votos. ¡Asquerosos! ¡Roberto Pais! ¡Díganle! ¡Mire, pero si podemos recuperar la capital que está empeñada de seis mil millones! ¡Véngase, Narrala, si usted es designado! ¡Dejen de andar ofreciendo fumar marihuana y sembrar marihuana! ¡Y han dado doce millones de presupuestos! ¡Diez, preciso! ¡Diez millones de presupuestos! ¿Dónde está?